Y saludamos a Rafael Moro. Rafael, muy buenos días y bienvenido a Sabiens. Buenos días, Ferran, y buenos días a todos. Pues un placer otra vez estar por aquí. Había muchas personas que me estaban preguntando cuándo volvería desde la última vez que vine. Y bueno, pues un placer poder complacer a todos y bueno, pues explicarles todo lo que... darles respuestas a sus preguntas. A mí, Rafael, cuando me dicen, oye, ¿y cuándo volverás? Les contesto, es que jamás me he ido. Correcto. Ciertamente, no nos vamos, no, estamos aquí. Rafael, tengo que felicitarte, antes de empezar a hablar de este tema tan delicado, la muerte, ¿no? Que desde pequeños ya se nos asusta, desde todas partes, desde todas las directrices y vectores, que la muerte es mala, ¿no? Tengo que felicitarte por el éxito de contenido y continente y en la forma que lo transmitiste del último programa, que ya lo tenemos a disposición de nuestros amigos y amigas oyentes, fabuloso. Ya podemos hablar de miles de personas que lo han escuchado y que una vez más te refelicito. Sí, he visto muchos comentarios, de hecho, he contestado bastante de ellos. Ayer, por cierto, tuve una charla durante una hora con una persona de México, que, por cierto, escribió en el canal, bueno, dentro de lo que es el vídeo que colgaste, que cómo podíamos llegar a esa evolución de la cual tú y yo estábamos hablando aquí en el programa. Y, bueno, le estuve dando unas pautas, unas directrices, unos consejos y, bueno, pues estuve hablando con esa persona durante una hora por WhatsApp ayer por anoche. Entonces, sí que es verdad que ha llegado muchas personas, las personas realmente les ha interesado. Y, bueno, yo contento con ello de poder aportar mi granito de arena dentro de este mundo y de esta vida de la cual todo el mundo se hace unas preguntas y unos porque, por una cosa y otros por otra, pues tenemos unas pequeñas nociones o nos han transmitido ciertas cosas que nos hacen responder a esas preguntas. Pues el programa lo titulamos Descubre tu interruptor disruptor de poder y hablaste del caso Steve Jobs. Pues exactamente, ya tengo la cifra aquí delante, 12.804 personas te han escuchado, más las que te escucharon en directo, más las referenciadas de los podcasts. Poca broma, felicidad. Gracias, Ferran. Y hoy vamos a hablar sobre la muerte. Decía Platón, Rafa, que cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue. Pero, y atención, pero, decía este gran filósofo griego, el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Y hoy tenemos que decir que los que hemos vivido una experiencia cercana a la muerte, pues bueno, de alguna manera u otra lo hemos transmitido, ¿no? Lo que hay allí, lo que se vive, lo que no se vive, hasta donde puedes explicar. La verdad es que, ojalá, esta palabra árabe, ojalá que haga que se cumpla. Ojalá pudiéramos explicarlo todo, pero hay cosas que no se pueden revelar. Bueno, realmente, realmente, tampoco quiere que la revelemos. Lo primero de todo, quiero especificar una cosa. Tú, normalmente, cuando has entrevistado a alguien, o incluso en tus vídeos que has posteado en YouTube, la mayoría de personas que has podido hablar sobre el tema de la muerte, hoy hay una gran diferencia en lo que vamos a hablar y en lo que yo voy a intentar de transmitir a las personas. La diferencia es que hay dos maneras de conocer la muerte. Dos. Una es habiendo pasado, pues, por ese estado durante un equis tiempo, en el cual tú, por ejemplo, pues has contactado con personas que has hablado, incluso contaste tu caso, etc. Entonces, esas personas han vivido una serie de cosas que las explican, que, por ejemplo, pues han luego escrito libros, etc. Mi caso es un poco diferente. Yo, hay esa forma de conocer la muerte, es habiendo pasado, digamos, un tiempo en ella. Y la otra forma, la otra forma es teniendo una evolución interior muy, muy grande, en la cual se te transmiten, digamos, los secretos que todo el mundo, pues, busca. ¿Por qué te los transmiten? Esa fuerza universal, llámale Dios, llámale como quieras. Te lo transmite porque estás preparado para ello. Hay muchas personas que, bueno, se hacen la pregunta de la muerte, ¿qué es la muerte? ¿qué es Dios? No le dicen o no le transmiten o no sienten el qué porque no están preparados o porque su evolución todavía no ha llegado a ese punto. Porque no podrían, quizás, vivir con ello sabiendo, pues, una serie de respuestas, ¿no? Que las están buscando pero no están preparados. Para saber sobre la muerte hay esas dos formas. Hay la forma de haber vivido una experiencia como a ti te ha pasado y como ha pasado a otras personas. En mi caso, que pienso que soy la única persona que tú has tenido en la cual no ha pasado por esa experiencia, pero te puede hablar sobre la muerte. Sin lugar a dudas, Rafa, ¿estamos ante una primicia mundial? Pues sí, porque yo no, bueno, no lo sé si supongo que hay más personas como yo a las cuales, por haber llegado a ese grado de evolución, como te dije, yo empecé muy joven a los ocho años y ahora mismo tengo casi 58, pues, me han transmitido una serie de cosas que resulta que por esa evolución y por haber empezado tan joven, estoy, digamos, entre comillas, preparado para saberlo, ¿de acuerdo? Otras personas han tenido que vivirlo y habrá otras personas como yo, pues, que también se lo hayan transmitido porque su evolución empezó también muy joven y están preparados para ello. Es un poco lo que me ha pasado a mí. Sí, yo estoy preparado para ello, sé, por ejemplo, cosas del futuro que van a suceder, pero no las puedo decir, no se las puedo decir a quién, a según quién, ¿por qué? Porque yo, sabiendo esas cosas, aunque sean buenas o sean malas, me puedo poner a dormir por la noche y duermo plácidamente, pero según a quién se lo digas, pienso que mañana dejaría de dormir. Entonces, no se le puede transmitir a según quién ciertas cosas, porque es lo que hablamos, el maestro no llega hasta que el alumno no está preparado. Vamos a hablar, y casi que ya te digo el título del programa de hoy, lo vamos a titular Más allá de la cúpula del trueno. Y al final espero que las personas que nos escuchan entiendan el porqué. Y si te parece, ya iniciamos ya profundamente la temática de hoy, ante esta instrucción que hemos hecho, y si vamos a poner un fragmento de una película, que creo que va a ser muy útil, tanto para ti como para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando para entender todo lo que nos explicará Rafael Moro. Y es un fragmento de la película que se titula ¿Conoces a Joe Black? Vamos allá, Rafa. Adelante. 65 años. Son apenas un suspiro. ¿La muerte? Sí. No es cierto, solo eres un chico con un traje. Venía con el cuerpo que elegí. ¿Quieres usarme como guía? Es tu papel, Parrish. Señor Parrish, ¿el caballero se quedará a cenar, señor? Sí. Si digo quién eres, no creo que nadie se quede a cenar. ¿Tu amigo no tiene nombre? Su nombre es... Joe. ¿Joe qué más? Black. ¿Nos conocemos? No, no, no es de aquí. Se me nota. Esto es una locura. ¿Estás casado? No, no lo estoy. ¿Qué es eso? Crema de cacahuete marca Laura Skader. Me ha encantado probarla. Este es Joe Black. Nos acompañará esta mañana. El único punto del orden del día es... la aceptación de la generosa oferta de John Bonteku. Y creo que... Hay más de estas deliciosas pastas. Y una taza de té. ¿Y algo más, señor Black? ¿Te gusta, verdad? ¿Puedo besarte? Sí. Es algo tan inexorable como la muerte y hacienda. ¿La muerte y hacienda? Sí. Qué extraña pareja. ¿Quién es Joe Black? Duerme en casa de Bill. No se aparta de su lado. Siento que se me aflojan las rodillas. Te metes en mi vida. Me das la peor noticia que hay. Y ahora besuqueas a mi hija. Le amo. ¡Me da igual que le ames! Espléndido. Calma, Bill. Si te da un infarto, me arruinas las vacaciones. Estoy enamorada... de un hombre. Pero no sé qué... quién es. Y lo que quiero es a Susan. Y la tendré. Y ella me tendrá a mí. Te equivocas de mujer, de momento y de lugar. ¿Es una amenaza? Sí, así espero. Quiero estar contigo, Joe. Joe, tengo miedo. ¿Qué sucede, Joe? Rafa, casi que... podríamos dejar el espacio en blanco para que la gente reflexione. Pero no será así. Explícanos un poco, ¿qué sucede con Conoces a Joe Black? Bueno, esta película, y supongo que muchas personas la habrán visto, Joe Black representa a la muerte y viene a buscar a... Bueno, que representa realmente a la muerte. La película es... Ahora se me ha ido completamente el nombre. Brad Pitt. Y entonces viene a buscar realmente a Anthony Hopkins, que representa un hombre de negocios exitoso, con mucho dinero, etc. Pero le da un tiempo de, digamos, de más para que le enseñe cosas de la vida. Y, bueno, pues, Anthony Hopkins está de acuerdo. Y, bueno, pues empieza un poco ese aprendizaje de la muerte, en lo que es la vida y en lo que es las personas. Y conoce el amor. La muerte conoce el amor en la hija de precisamente de que representa a esta persona adinerada, de esta persona que es Anthony Hopkins, pues a la hija de Anthony Hopkins en la película y se enamora de ella. Y se la quiere llevar. Y, bueno, ahí está el tema un poco de la película. Y yo aconsejo a todo el mundo que la vea. Para mí es una película culto. Porque dentro de esta película hay muchos mensajes. Cuando vemos películas, por ejemplo, pues mira, a ti te gusta mucho el tema de Matrix, que hay muchos mensajes también dentro de ello. Por ejemplo, de Conoces Joey Black, también hay muchos mensajes. Hay un momento en el que el yerno de Anthony Hopkins le pregunta a Joey Black, al Brad Pitt, qué es el amor, ¿vale? O sea, perdón, el Brad Pitt le pregunta al yerno qué es el amor, porque Brad Pitt realmente aquí, representando a la muerte, lo que quiere es aprender todo lo que pueda de la vida. Y le pregunta qué es el amor. Y si podéis ver la película, os la aconsejo, porque vais a ver la respuesta que le da. Y vais a aprender muchas cosas, porque hay muchos mensajes dentro de esta película. Entonces, os la aconsejo, obviamente, que la veáis. Lo que no os voy a contar, el desenlace y el final. Digo, pero quiero que la veáis. Pero para mí es una de las películas culto que no me canso nunca de ver. La muerte, Rafa, ¿conoce el amor? ¿Son directamente o indirectamente proporcionales? ¿Se beneficia una de la otra? ¿O una se aprovecha de la otra? ¿O realmente están tan equidistantes que no hay vínculo alguno, no hay hilo dorado entre ellas? Es que la palabra amor, que como he dicho aquí más de una vez, esta sociedad ha perdido bastante y el significado, lo es todo. Todo se basa en amor. Ese Dios que unos lo pueden llamar extraterrestre, otros lo pueden llamar como quieran, cada uno como lo suyo, es una forma de energía inmensa, ¿de acuerdo? En la cual el amor es lo que prevalece. El amor lo es todo. Ten en cuenta que por esta falta de amor, hoy en día, la humanidad y la sociedad estamos cada día pues vamos para abajo en vez de ir cada vez para arriba. Todo se está degradando de una forma espectacular y es porque el amor tiene una base enorme y tanto aquí como en la muerte. O sea, todo se basa en amor realmente. Es la palabra mágica. Y la muerte, tanto la vida, que está vinculada con el amor, la muerte también lo está. Entonces, es muy importante tanto en esta dimensión como en la siguiente. Pero casi más allí que aquí porque la muerte, que ahora es un poco, aunque no me has hecho del todo la pregunta, me has preguntado sobre el amor y la muerte, sí que tiene un fundamento básico y es lo que estamos hablando, que el amor es muy importante tanto aquí como allí y de hecho más allí. porque la muerte, ahora entramos un poco, aunque no me hayas hecho la pregunta, es todo lo opuesto de la vida. Entonces, claro, si aquí estamos perdiendo lo que es el amor o hay una falta de amor muy grande y la estamos notando cada día, ten en cuenta que en el otro lado es todo amor. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte, personas que tienen miedo a ella, os voy a decir una cosa y os voy a explicar un poco qué es, aunque no me has hecho la pregunta, pero sé que me la ibas a hacer y vamos a entrar. Aunque no te he hecho la pregunta, tú mismo has dicho que yo no te he hecho la pregunta porque sabes que me vas a hacer. No, que no hace falta que te la haga. No hace falta que me la hagas, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque esta pregunta es una de las preguntas básicas que todo el mundo se hace, como ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay estas guerras? ¿Por qué hay esta pobreza aquí? ¿Por qué Dios permite todo esto aquí? Todo esto tiene una respuesta y es muy sencilla. Pero vamos a partir de la base, siempre de esta base. Ayer, cuando hablé con esta chica por teléfono durante una hora, le dije que tiene que para, para empezar una evolución hay que tener una aceptación de las cosas. Para tener una aceptación de lo que sucede aquí y para conocer la muerte, lo primero que tenemos que conocer, estamos hablando de conocer la muerte o de intuir de lo que puede venir después de la vida o de que nos envíen ese mensaje explicándonos un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar, es porque el grado de evolución que podamos llegar aquí es muy importante. Entonces, esta persona, cuando yo le expliqué ayer cómo empezar para esa evolución que, claro, nos oyó hablar a ti y a mí en el programa del otro día, yo le dije y os lo digo a todos los oyentes, os voy a intentar explicar todo esto de una manera muy sencilla para que lo podamos entender, pero además no con una lógica, porque con una lógica y con un sentido común, terribles, que os vais a dar cuenta que es tan sencillo que, claro, no se os viene a la mente y es lo siguiente, todo tenemos que partir de una ley universal, que es que lo uno no existe sin que su opuesto exista, esto tenerlo muy presente, esto que os está diciendo ahora mismo Rafa, podéis decir, bueno, pero esto que lo dice él se lo inventa, no, no, además yo os dije la última vez en el último programa, os dije que hoy os iba a demostrar que no, digamos, no me equivocaba o no os iba a contar cualquier cosa, ¿de acuerdo? que se me pueda venir a la mente. Os voy a decir, os voy a explicar las cosas con un sentido común y una lógica terribles, las cuales, cuando lo penséis, os vais a dar cuenta de que ibas a entender y vais a tener la respuesta a todas esas preguntas básicas que os estáis haciendo todos. Mira, vamos a ponerlo fácil, vamos a hacer las preguntas. Vale. Porque a veces nos creemos que sin decir nada estamos generando oraciones, preguntas y respuestas y lo hacemos muy sutilmente, pero a veces reconozco que pues bueno, es como todo, ¿no? tú ves un coche pasar a 10 kilómetros por hora y lo ves pasar, pero si pasara a mil kilómetros por hora, ¿lo verías o no lo verías pasar? Para evitar esto segundo, te formulo ya bien las preguntas. ¿Qué es la muerte? ¿Hay que temer a la muerte? Es decir, ¿hay que tenerle miedo? ¿Es mejor la muerte que la vida? Supongo que hablo por boca de muchas personas que nos están escuchando. Sí, dinos. Efectivamente, son preguntas pues que todo el mundo se hace y esto cada día y en cada momento. Bien, pues te voy a contestar a esto. Lo primero partamos de la ley universal que os he comentado antes. No existe lo uno sin que exista su opuesto. Esto lo podemos ver pues por ejemplo entre la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, la luz, la oscuridad, los feos, los guapos, muchas sobre el bien, el mal, o sea, sobre infinidad de cosas. No existe lo uno sin que su opuesto exista. Tenemos que partir siempre de esta base. Y esto es súper importante para comprender lo que sucede aquí en la vida y saber lo que puede suceder en la muerte. ¿De acuerdo? Sencillamente porque como el uno no existe sin su opuesto, yo en el último programa os dije que el bien y el mal, que el bien y el mal se cogen juntos de la mano y se van a tomar una cerveza juntos. ¿Pero sabéis por qué? Volvemos a esa ley universal. Muy sencillo. Porque el uno no existe sin que el otro exista y eso es lo que muchas personas no entienden. Rafael, si me permites esta pequeña interrupción, tenemos una persona que está al otro lado del hilo telefónico y te quiere formular una pregunta. Lo saludamos. Hola, buen día, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, Buenos días. ¿Su nombre? Soy Javier Salado. Javier, la pregunta para el maestro de las montañas, Rafael Moro. Sí. Bueno, mira, Rafael, estoy escuchando lo que dices, justamente de acuerdo con todo lo que comentas y me gustaría simplemente afrontar algo, ¿no? Quería preguntarte si no crees que la enseñanza del amor está mal utilizada. Es decir, si con la palabra amor ha enseñado más que nada a posesión en vez de a lo que se llama amar incondicionalmente y de ahí de esa posesión la gente cuando cree que es algo suyo puede llegar a la violencia por amor incluso a matar. Sí. Esa es la reflexión que te quería comentar. ¿Me has dicho que te llamabas, Javier? Javier Salado. Javier. Pues mira, Javier, te explico. Efectivamente lo que acabas de decir es correcto. Pero claro, lo que has dicho es porque las personas, la esencia humana va y ha sido totalmente digamos desencaminada durante toda la historia de la humanidad. Porque si hubiéramos lo que tú, como tú acabas de decir, hecho un buen uso hecho un buen uso de la palabra amor, ¿vale? De lo que significa el amor realmente. Que para mí, que para mí siempre ha significado y lo que yo he aprendido durante, ya te digo, desde los ocho años tengo ahora en estos cincuenta años tengo una pareja, tengo mi mujer que llevo cuarenta años con ella y empezamos a los diecisiete, dieciocho. Entonces puedo, digamos, hablar de lo que es una pareja, de lo que es el amor porque realmente hemos compartido tantas cosas que conozco realmente el amor. No hablo porque sí. Entonces el amor, lo que pasa es que en esta sociedad está igual que la amistad. Lo dije el otro día en la última, la otra vez, de que las personas no saben realmente lo que es el amor, ¿vale? El amor, el amor, el amor realmente y lo he dicho y claro, cuando tú se lo dices esto, además tú mismo puedes hacer la prueba, tú pregúntale a alguien qué es el amor. Te aseguro que nadie o, bueno, no nadie, el que tenga un poquito de evolución interior lo habrá entendido. Yo, tú esta pregunta me la estás haciendo, pero te voy a contar una cosa, tú ya la sabes la respuesta y ahora te la voy a, claro, claro, pero aunque me la preguntas, tú ya la sabes, por eso me la preguntas. Lo que me estás, lo que me estás haciendo ahora mismo no es realmente preguntando, lo que me estás haciendo ahora es buscando una confirmación a una cosa que tú ya sabes. y además intentando que tú le transmitas a todo el mundo esto que yo ya sé. Exactamente. Bien, bien, ahora dime una cosa, ahora yo te pregunto a ti. Si yo te digo que amor es igual a sacrificio, ¿qué te parece? ¿He entendido el amor? Sí, has entendido el amor, pero quizás yo tampoco podría utilizar la palabra sacrificio porque eso quiere decir entiendo yo, que tengo que hacer algo aunque yo no quiera y para mí el amor tiene que ser como más puro, lo hago por ti, no da igual que a mí me vaya bien o no me vaya bien, para mí si la palabra amor que viene al amar es quiero que tú estés bien y quiero que seas feliz, si yo tengo que hacer esto aunque a mí me cueste para ti, lo haré. Entonces sí, viendo esta reflexión que acabo de hacer ahora, sí podría ser sacrificio, sacrificio con gusto, ¿eh? Claro, claro, pero sí, pero exactamente, pero lo haces por amor, pero te aseguro una cosa, el amor, analízalo bien, porque esto que me acabas de decir tú, yo me he encontrado con personas que he hablado precisamente pues tomando un café o en mi casa, hemos tenido estas charlas profundas y al principio decían un poquito como tú, yo te pido una cosa, en que analices bien lo que yo te acabo de decir, amor igual a sacrificio, hubo una persona hace mucho tiempo que me preguntó que cómo podía conseguir al hombre de su vida o cómo podía pues encontrar a la persona realmente tal dentro de este mundo en el cual pues eso, la amistad, el amor, pues está muy confuso y las personas no saben bien bien lo que es. Yo le dije, cuando encuentres un hombre, le haces una pregunta y le haces la pregunta siguiente, ¿qué es para ti el amor? pero que no te conteste enseguida, o sea, lo dejas, que se lo piense unos días, ¿de acuerdo? Y que luego te dé la respuesta. El hombre que te conteste y te diga qué sacrificio, no lo dejes escapar porque lo ha entendido todo. Sí que es verdad que lo que acabas de decir tú, no, hombre, no tenemos que ir a, no tenemos que ir a unos extremos enormes, pero sí que es verdad que amor es puro sacrificio, te lo digo porque yo tengo 40 años de pareja y te aseguro que mi mujer, mi mujer, por mí, por mí, se ha sacrificado. O sea, increíble, o sea, ella a lo mejor podía haber dado otro paso en la vida y resulta que por Rafa, que por Rafa se ha sacrificado y está conmigo. Sí que es verdad que porque se ha creado un vínculo, porque Rafa también por ella le ha demostrado amor, pero también ten en cuenta que es una lucha diaria y tú cuando luchas diariamente, porque una pareja no es fácil, te lo dice alguien que lleva 40 años, entonces llevar una relación de pareja no es fácil y esto es un continuo, una continua lucha, una continua lucha, aunque parezca que sí, que lo haces por amor, claro que lo haces por amor, pero cuidado, hay que aguantarlo, eh. Cuando dices una lucha y permitirme que participe, vamos a triangular la tertulia, cuando dices una lucha, ¿a qué te refieres cuando dices lucha dentro del ambiente, de relación, de pareja, del amor? Bueno, porque hay discusiones, porque resulta que hay que llegar a entendimientos, entonces, a ver, esto es una especie de tira y afloja en el cual, pues yo lo denomino entre comillas, se puede llamar de otra manera si quieres, lo denomino lucha, ¿por qué? Porque cada uno, pues claro, tiene su manera de ver las cosas, el otro a lo mejor no le gusta o no es tan ordenado, el otro sí, resulta, entonces claro, tú a lo mejor te tienes que volver un poquito más ordenado, porque resulta que el otro quieres que se vuelva un poquito más, quieres no, que desearías también que por ejemplo fuera también de un poco, no es cambiar a la persona, es que cada uno, digamos, se sacrifique un poco por el otro, porque claro, todos somos diferentes y únicos, entonces, la persona, por ejemplo, Javier, que por ejemplo tenga que compartir tu vida un día o si la comparte ya, va a tener que hacer sacrificios por ti y tú por ella y ahí es donde emana el amor. Yo soy, perdón, Fafa, si me permites, yo creo que le aplicaría el adjetivo de lucha sana. Sí, sí, o dile, o llámale sacrificio sano si quieres, ¿vale? Porque claro, no es una lucha de la relación en la que tengo que tragar. No, no. No es insana. Pero Javier, te lo aseguro, en una relación hay que aguantar mucho. Sí, hay que aguantar, hay que aguantar, pero también es verdad que fíjate que lo bonito de la relación es que cuando, como tú bien has puesto ese ejemplo de que si por ejemplo ella es ordenada y uno con su orden te está haciendo ver a ti tu desorden. Exacto. Y entonces ahí es como una lucha interior en la que yo tengo que sacrificarme también y empezar a ser más ordenado. Claro. Cualquier cambio ya es una lucha, ya es un movimiento, ¿no? Y entonces, claro, estas discusiones en la lucha sana es un poco, pues a ver, cómo podemos llegar a un entendimiento, cómo podemos llegar a un acuerdo. Y esta pequeña lucha que es lucha sana, que me gusta mucho que he dicho sobre la lucha, es una lucha quizás de crecimiento interior, Claro. No es una lucha tóxica en la que... No, aquí no es como las espadas, no es como las espadas. La cosa es que me gusta, pues un poco, y perdona, porque es tu programa y yo solo ya ve para consultarte esto, me gusta un poco también ser muy claro en las palabras porque entiendo que la palabra, para mí, para mí tiene muchísimo poder, entonces el entendimiento de la asociación que le da la gente a las palabras, si a veces no se lo explicas bien, si no lo explicas bien con algo muy concreto, pues bueno, entonces yo a mi mujer la quiero muchísimo porque llevo 10 años peleándome y eso es luchar también. No, ahí voy, ahí voy. No, una lucha, un sacrificio, tú piensa que lo primero que yo he dicho antes de lucha es sacrificio y te aseguro que la... yo te aseguro una cosa y es lo que he aprendido durante toda mi vida, sin sacrificio no existe nada, ni siquiera el amor, el amor existe porque tú el sacrificio llámalo como tú quieras, sano, como tú quieras, ¿vale? Pero es que le tiene miedo todo el mundo esa palabra, esa palabra hoy en día, tú hablas de sacrificio en el trabajo, en el amor, en la pareja, en lo que quieras, es una palabra que las personas, Javier, le tienen pánico total porque no sé si te has dado cuenta que nadie o nadie, no es nadie, hablo en global, hablo en global porque siempre hay casos, no quieren sacrificarse. Es que si no hay un sacrificio para todos los campos no hay un problema. Pero es que en la pareja, en la pareja, tú no empiezas en una pareja, te lo digo por mi experiencia, tú no empiezas amando a una persona. No. ¿Vale? La máscara del tiempo, ¿no? Exactamente, la amas con el tiempo y con una serie de pruebas que se pasan en la pareja y pruebas, cuidado, y pruebas muy, muy fuertes y entonces resulta que dices, ostras, ¿a cómo le llamarías tú a esas pruebas fuertes? Yo me he dado cuenta que a veces se ha tenido que hacer grandes sacrificios por la otra persona. Yo, por ejemplo, he tenido varias parejas y ahora tengo una pareja bastante constante y que estamos muy bien y yo creo que he conseguido mi pareja gracias a cambiar, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Pues claro. A cambiar la palabra te quiero por la palabra amar. Sí, claro. Claro, es que todo es amor. Nuestra relación está prohibido decirnos te quiero. Te amo. Efectivamente, cuando me dices te quiero Sí, pero dilo, pero dilo, pero dilo, pero dilo, pero realmente se entiendo, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Sí, sí, sí. No sé si te habrás dado cuenta de amigos tuyos y de otras personas que te rodean que se utiliza en vano, muy en vano, la palabra te amo o la palabra eres mi amigo y resulta que luego no es ni una cosa ni otra. Es que todo se sostiene. Exacto. Por el tiempo se cae, se cae. Exacto. Entonces, cuando se utilizan, como tú dices, las palabras son muy importantes, pero cuando se utilizan hay que realmente, se tiene que basar en hechos. O sea, hay que hacer esos hechos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Javier, pregunta resuelta, respuesta satisfactoria. Sí, totalmente. Gracias por dejarme entrar en vuestros de Asturias y felicidades a ti a cerrar por este programa tan maravilloso casi los días de usted. Gracias, Javier. Las gracias a vosotros. Sin vosotros no existiríamos y esto es así. ¿Ves? Lo uno no existe sin lo opuesto. Y, por ejemplo, Rafa, me han enviado un WhatsApp de una persona que nos está escuchando ahora por internet que vaya pregunta más buena. Adelante. Y viene a decir algo así. Te lo voy a resumir, porque la pregunta es larga, pero te la resumo. ¿Puede una persona morir mientras es amada? Sí, sí, claro que sí. La muerte viene cuando menos te lo espera. Y en el estado que tú puedas estar. Da igual si eres amado, si te necesitan. Continuamente estamos en un estado de pruebas que esa energía, llámale Dios, llámale como vosotros queráis, nos están poniendo cada día. Entonces, claro que puede venir la muerte pues siendo amado o aunque no pares de ayudar a los demás. No tiene que ver. Cuando llega, cuando es tu momento, es tu momento y no importa la condición, ni importa tu estado, ni importa... En realidad, es que lo importante empieza luego. Entonces, claro, es lo que a veces no entendemos. La vida, en la vida, hay gente que a lo mejor me escuchará y dirá, qué duro, ¿no? La vida no estamos aquí para vivir. En la vida estamos para morir. Y eso la gente no lo entiende. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Porque, muy sencillo, si fuéramos, como ya dije, si realmente estuviéramos aquí para vivir, seríamos inmortales. La meta final, la meta final de aquí, desde que nacemos, cada segundo que pasa es acercarnos a la meta. ¿Sabéis cuál es la meta? La muerte. No hay otra. Lo que pasa es que, claro, esto las personas, de hecho, solamente se dan cuenta cuando resulta que pasa un entierro que dice todo el mundo, uy, no somos nada, hay que disfrutar de la vida porque mira lo que le ha pasado al pobre, pero resulta que cuando salen de ahí, luego se olvidan de todo esto, de lo que acaban de decir. ¿Vale? Entonces, quiero decir que no analizan realmente. Realmente no tenemos nada, ni somos nada. Cuando Rafael Moro, supongo que alguna vez, o de vez en cuando, o de forma casual o causal, paseas por un cementerio, ¿qué sientes, Rafael? ¿Qué notas? ¿Qué percibes? Pues te voy a decir, no percibo nada, porque sabes que sucede, que ahí ya no hay nada. Es decir, nos puede atar al recuerdo, les podemos llevar flores, pero la persona ya no está ahí, ni la persona física, ni su alma. Está en otra dimensión, está en la muerte, que existe y que hay un más allá. ¿De acuerdo? Por eso, yo personalmente, cuando me paseo por un cementerio, no siento nada. Siento como si me paseara por el campo. ¿Por qué? Pues sencillamente, porque ahí no hay nada. Ahí ya, lo que había, ya se ha ido. Y hace mucho tiempo. Entonces, no me, no precisamente porque me paseo por un cementerio, puedo sentir más. No, 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 Al contrario, es que, y de hecho, tampoco estoy triste por las personas que hayan podido morir. Están, para mí, están mejor que nosotros aquí. Precisamente, por lo que os he dicho antes, de que la muerte es todo lo opuesto a la vida, como os he dicho, es una ley universal. Entonces, aquí, si tenemos hambre, guerras, pobreza, sufrimiento, enfermedades, pensad que la muerte es todo lo contrario a la vida. ¿Cómo estamos aquí? Pues pensad que lo contrario a esto es la muerte. Luego, entonces, hay gente que dice, pero oye, ¿por qué no nos dejan probar la muerte? 15 minutos. Y yo a veces le contesto, digo, es que no, no, ¿sabes lo que te pasaría? Si te la dejaran probar, que no querrías volver nunca más aquí. Digo, porque claro, suponte que tú ahora mismo aquí estás pasando una enfermedad, ¿de acuerdo? Sea más grave o menos grave, o un problema económico muy grande. ¿Sabes qué pasaría? Que si hubieras probado la muerte, te querrías ir, ¿me entiendes? No te querrías quedar aquí. Dirías, me voy al otro lado, esto lo dijo un científico alemán, que consiguió, pues esquivar, con su desarrollo científico, su laboratorio privado en casa, Ferdinand von Pelps, que se fue al otro lado de forma inducida, consciente. Reapareció en los inquilinos, que al cabo de un tiempo vivieron donde él desapareció. Estamos hablando de la época de la Alemania nazi. Desapareció sin dejar rastro. Pero reapareció. Y la última aparición dijo, no se asusten, no volveré más, no quiero asustarles aquí, en su casa, en su hogar, a esta familia, porque de donde vengo, se está muy bien. Efectivamente, a ver, yo no le tengo ningún miedo a la muerte, sé lo que hay después, os estoy un poco explicando, intentando de transmitir. Yo no he tenido esa vivencia, no me ha hecho falta, porque, perdonad, y os diré una cosa, aquel que os diga que no podemos aprender de las cosas sin que antes nos pasen, no es real. Porque podemos aprender todos de nuestro vecino, de lo que le ha pasado, porque también es humano como nosotros, y sin tener ni siquiera nosotros que haberlo pasado. Eso es un poco el intentar aprender a ser sabio en vez de inteligente, que suelen caer más veces en la misma piedra. Aquí se trata de darle la vuelta al agujero y automáticamente no caer en ese agujero que nuestro vecino, por ejemplo, pues sí ha caído. Y como somos humanos igual que él, pues no nos hace falta pasar por eso. Entonces, el tema de la muerte, si realmente queréis conocerlo, que es lo que estamos hablando hoy en día, ahora mismo, es el otro lado de la vida, no le tengáis miedo. En realidad no cambiamos, yo lo denomino así, no cambiamos, estamos en una gran casa en la cual tenemos varias habitaciones. Os intento poner un poco para que lo veáis un poco más fácil. estamos en la habitación de la vida y hay otra habitación dentro de la gran casa, que es la habitación de la muerte. Lo único que realmente hacemos es cambiar de habitación, pero no cambiamos realmente de casa. Nuestra esencia, nuestro ser, permanece intacto. Nosotros somos pura energía. Ese Dios, que hay personas que pueden creer o no, acordaros de la carta de Steve Jobs, que a lo último de su vida habló de Dios y del amor, etcétera, que yo creo firmemente, pero para mí, y vuelvo a decir, es una energía inmensa y automáticamente pues tenemos un contacto con él directo y hay cosas que nos pasan que no nos damos cuenta, pero estamos un poco manipulados. Y Rafa, por ejemplo, ¿tú crees que en un futuro, en otro tiempo, llegará un momento que los hospitales se habrán reformado, habrán cambiado muchos campos? Y por ejemplo, no sé, que una persona agonizando, el médico le diga, no, no, tranquilo, que esto no se acaba aquí y esto sigue. Ahora hemos hecho todo lo que hemos podido orgánicamente, pero que esto no acaba aquí. Y lo digo porque el doctor en medicina Robert Lanza, que es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Wake Forest de California, California del Norte concretamente, dijo, creemos que la vida es solo la actividad del carbono y una mezcla de moléculas, vivimos un tiempo y después nos pudrimos bajo tierra. Pero es que este mismo médico, este mismo doctor, argumentó que los humanos creemos en la muerte. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a creer que morimos. Es decir, nuestra conciencia asocia la vida con el cuerpo y sabemos que el cuerpo muere. Es así, es así, el cuerpo muere, pero nosotros no somos solamente cuerpos, somos energía, ¿vale? Y entonces esa energía es lo que cuando habéis oído personas que han pasado por eso, por el umbral de la muerte en el cual dice que se desdoblan, bueno, yo tengo una persona muy cercana a mí, muy, muy cercana a mí, en la cual a los 17 años intentó suicidarse y pasó por eso y vio cómo se desprendía, pues se evadía su cuerpo, o sea, salía una parte de su cuerpo de sí y veía a los médicos cómo intentaban reanimar a esta persona y tal y luego hizo como una especie de viaje súper rápido como si te fueras para otro planeta. Esto ya te digo, os digo, es una persona muy cercana a mí que vivió esa experiencia. entonces hay algo más después de todo esto. Os puedo decir que no le tengáis miedo, de hecho, daros cuenta que todo el mundo que ha pasado por ese umbral de la muerte ha dicho que ha encontrado una paz terrible que, bueno, es que a algunos hasta les cuesta volver, ¿no? Os puedo decir que nos encontraremos otra vez con los seres queridos de aquí y que nuestra evolución no para y no cesa aquí. Tú que no has vivido una experiencia cercana a la muerte, este desdoblamiento del cuerpo astral, del cuerpo biológico, ¿qué explicación le das a los seres que ves, algunos conocidos y otros que no has visto jamás o que recuerdes haber visto jamás, ese aspecto luminoso y sobre todo rejuvenecido? No ves a un ser querido anciano sufriendo o aquellas imágenes que tienes los ves rejuvenecidos luminosos radiantes parece que tengan una edad atemporal en tiempos cronológicos hablando. ¿Qué explicación le das, Rafa? Bueno, porque vamos a ver si partimos de lo que he dicho de que la muerte es totalmente lo opuesto a la vida ¿qué sucede? Que allí no somos un cuerpo físico como aquí entonces efectivamente somos energía somos luz no necesitamos tampoco hablar ¿qué sucede? Que automáticamente pues claro también a nivel de digamos externo que no se trata de vernos con un cuerpo con un cuerpo material pues claro allí no no es como como si ves una persona aquí que la ves y le miras los ojos y resulta que lo ves sufriendo o lo ves muy envejecido porque ha pasado una serie de problemas aquí en la vida que lo han hecho envejecer antes de tiempo claro allí esto no existe partes con tu con tu esencia con tu energía de aquí y así eres visto realmente entonces claro no estás enfermo no bueno esto es tu persona es tu alma es tu ser entonces que lo que dices tú Ferran pues que te vean bien o que te veas bien o que te o como esas personas que dicen que han visto a sus familiares o que o que que los han visto pues eso con con perfectos con buena salud radiantes y tal pues claro es que yo os pregunto una cosa vamos a ver si vosotros ahora estáis tranquilos tenéis paz sois felices decirme una cosa si os miraran a vosotros como estaríais más rejuvenecidos más radiantes más felices no entonces claro si en la muerte resulta que estamos en esas condiciones como vamos a estar más rejuvenecidos más radiantes y más felices Rafa creo que tenemos autorización tú por tu lado y yo por el mío para realizar un pequeño experimento de no lo he hecho jamás pero vamos a probarlo dime dime la muerte en sí no existe vivimos en un no universo sino un multiverso uno en un aspecto espectro visible y el otro en el espectro invisible vamos a demostrar si te parece o a intentar abrir esas puertas que a veces se abren y es bonito y no hay que asustarse para demostrar de que las personas que en estos momentos nos pueden estar escuchando van a recibir una señal véase de su maestro guía de un familiar que ya está en el otro plano y vamos a dejar que lo noten orgánicamente físicamente no mentalmente porque esto puede ser muy abstracto pero vamos a dejar que noten y así me lo han transmitido esa comunicación ¿te parece? vale ¿decedo a tirar la palabra o sigo yo dando? sigue y luego yo daré de ir a algo también venga abrimos el portal previamente y antes de comentarlo por cuestión de tiempo he abierto las tres puertas para llegar ahí está abierto y van a notar algunos de ellos o todos ojalá ojalá esa conexión invisible al ojo humano y con muchos medios tecnológicos también invisible aún pero van a notar esa conexión de ese ser querido de forma muy sutil pero muy realista y lo van a notar en el cuerpo y en nada en cuestión de segundos van a notar un pinchazo como si fuera de una agujita de acupuntura una agujita muy sutil un flujo de energía que entrará por el homoplato derecho dejamos que suceda durante cinco segundos uno dos tres cuatro cinco ahí está los que lo hayan percibido es cosa cosa maravillosa y los que no notarán a lo mejor no es un pinchazo sino como una opresión como si fuera un dedo que te está tocando el homoplato de hecho ya hemos dado una zona geográfica del cuerpo muy concreta Rafa seguimos me gustaría que hablaras de Dios si existe realmente o no y si puede hacer que en la radio curvemos el tiempo o tengamos que hacer otro programa para hablar de Dios mira bueno nos creo que hombre hablar de Dios es bastante extenso pero voy a intentar resumirlo Dios efectivamente existe de hecho hasta los que no creen en él o los más escépticos ponlos en una situación grave o gravísima y se pondrán a rezar y mirarán el cielo y tú les podrás preguntar y decirles pero si tú no creías en Dios ¿para qué miras el cielo? sin embargo es una cosa innata todo el mundo mira el cielo y sin embargo no creen que raro que extraño claro tienen que pasar en una situación muy dura muy grave para que resulta que automáticamente cambien y lleguen a esa evolución interior llegan a sentirlo llegan a sentir de que hay algo más pero en realidad todos sabemos que hay algo más lo que pasa es que uno pues son más escépticos no lo quieren creer viven lo material y el dinero de una manera mucho más fuerte se aferran a esta vida ¿de acuerdo? y piensa que no hay nada más entonces no evolucionan interiormente no evolucionan pero eso es lo que le pasó el caso de Steve Jobs por eso yo lo conté el otro día ¿qué le pasó? se dio cuenta pues unos días antes de morirse entonces esa carta está hecha y está escrita precisamente para todo el mundo pero sobre todo para esos escépticos esas personas que se aferran al dinero al poder a la vida y ese hombre dejó un escrito precisamente para esas personas entonces Dios sí que existe Dios es una forma de energía terrible inmensa muchas personas dicen que ¿por qué no podemos hablar con él? Rafa rápidamente ¿crees que son ignorantes atrevidos desconocedores de lo que realmente son o pueden llegar a generar cuando una persona dice Dios es el culpable de todo lo que sucede en el mundo ¿qué karma que conlleva hacer esta afirmación? es que Dios no es culpable de todo lo que sucede en el mundo de hecho tiene que suceder el hombre si mañana quisiera cambia esto totalmente y mañana esto se vuelve un paraíso lo que pasa es que estás diciendo permíteme que en 24 horas se puede pasar a energías absolutamente renovables no contaminantes a cambiar el sistema del paradigma de la formación de la educación claro que sí empezar a cooperar si se quisiera realmente ¿por qué no? si todo el mundo no se pone de acuerdo y dicen adelante esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo si no nos vamos al caos claro que se puede cambiar lo que pasa es que aquí hay varios conceptos el hombre nunca como dije el otro día nunca evoluciona como humano ¿de acuerdo? evoluciona tecnológicamente entonces ¿qué sucede? como que nunca aprende como que nunca aprende esto no va a suceder nunca por muchos que salgan a la calle haya un millón de manifestantes etcétera 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 esto no va a cambiar ni ha cambiado ni cambiará hay personas que pueden creerlo hay personas que no cada uno que haga su misión y que haga lo que tenga que hacer pero otra cosa también Dios y atento a esto porque esto es bastante fuerte no quiere tampoco que esto cambie volvemos otra vez a la ley universal Ferran ahora y a todos los oyentes os hago una pregunta si transformáramos esto en un paraíso mañana muy atento con esta pregunta analizar bien ¿por qué no puede cambiar esto? y Dios tampoco quiere que cambie si nosotros intentáramos cambiar esto mañana y lo transformamos en un paraíso ¿qué sucedería? os voy a explicar pues entonces aquí todo el mundo sonriente cara rejuvenecida aspecto inmejorable no existe el estrés no existe el estrés pero entonces no existiría la muerte estaríamos en la muerte por eso no podemos cambiar la vida Rafael con estas sabias profundas potentes brutales palabras nos tenemos que despedir te propongo para un próximo programa de que nos hables cómo se puede hablar con Dios muy bien eso está hecho y aquí entra algo tan potente y desconocido como es el efecto Isaías ¿te parece? muy bien se lo merecen nuestros queridos oyentes ¿verdad? se lo merecen y bueno todo lo que sea aportar conocimiento para ayudar a evolucionar a los demás estamos aquí para compartir estamos aquí para ayudar estamos aquí para amar como dijo antes se utilizó la palabra Javier nuestro oyente lástima que todo esto no sea lo que más predomine actualmente pero los que podemos o lo intentamos yo desde luego lo seguiré haciendo y os aseguro que también me han dado como hablábamos muchas puñaladas como a todo el mundo pero no hay que dejarlo ¿qué es una puñalada sino un aprendizaje por favor? correcto tienes que sí pero sabes lo que pasa que las puñaladas son como bueno es dolor y el dolor deja unas cicatrices y cuando tú tienes muchas cicatrices el cuerpo se hace más el cuerpo y la mente incluso se hace más duro y se cierra y entonces ¿qué sucede? hay que ser pues eso dar un sacrificio muy grande para seguir continuando ayudando a los demás pero que a veces sabes que igualmente seguirán dando puñaladas es complicado pero se sigue haciendo y es lo que hay que hacer ni más ni menos esto nos daría a otro programa a otro tema Rafa Rafael Moro el maestro de las montañas como siempre muchas gracias por estar aquí en Sabiens gracias a ti gracias a todos los oyentes y espero que os haya podido ayudar todo lo que os he dicho para vuestra evolución interior porque recordad estamos aquí para evolucionar como siempre amigos y amigas de lo aquí tratado que cada uno saque sus propias conclusiones buenos días Sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat